Cualquiera puede plantarse frente a una cámara, darle rec y grabar un video. Cualquiera puede hablar, pero comunicar, emocionar, tocar sensibilidades, eso ya es otra cosa. Mi nombre es Carola Insunza, la mala influencer, y ya con miles, y no exagero, miles de videos en el cuerpo, puedo darle las siguientes recomendaciones, sobre todo a los que recién se inician en este hermoso oficio del comunicar con eficacia. Lo primero que quisiera decirle a todas esas personas que están dando sus primeros pasos en las redes sociales, es que la autenticidad es fundamental en este juego. Porque hay muchos que pretenden ser lo que no son, que no pasan de ser pobres, imitadores, impostores, plagiadores, pero que jamás se atreven a ser ellos mismos. Y eso marca una diferencia absolutamente insalvable. ¿Por qué? Porque las personas ya no se dejan engañar. Y ellos saben cuando alguien está fingiendo y cuando, en cambio, les está hablando desde lo que son intrínsecamente. Si lo piensas un momento, comunicarse es natural en nosotros los seres humanos. Nacemos comunicando. Por eso lo fundamental no es ser perfectos, sino ser auténticos, 100% reales. En segundo lugar, y en este punto quisiera que hicieras recuerdo, quisieras memoria de cómo eran las cosas antes, cómo era la relación entre las personas y los medios de comunicación. Pues bien, antiguamente la relación era unidireccional. ¿Por qué? Porque nos sentábamos frente al televisor y consumíamos, consumíamos, consumíamos contenido sin ninguna posibilidad de interactuar con quienes nos estaban proveyendo de esos contenidos. Ahora que tengo tu atención, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún, pero ningún video. Y además, si quieres contactarte conmigo para que te asesore en tu carrera como influencer, como youtuber, acá está mi whatsapp. Nos vemos. En cambio, y ahí escriba la maravilla de las redes sociales, la comunicación ahora es bidireccional, porque quienes te vean en algún momento tendrán siempre la opción de dejarte un comentario a continuación de tu video o de interactuar directamente en tus programas en vivo. Y eso es extraordinario. Sin contar con la posibilidad que tienes cuando estás haciendo un live de dejar un link, un enlace a disposición en la descripción del video para que las personas que deseen se puedan incorporar a la transmisión y así puedan experimentar la maravillosa experiencia de hacer televisión en vivo y en directo. En realidad ya perdí la cuenta, se suponía que eran tres tips los que le iba a dar, pero no importa, me echas papeles, me echas papeles, suele suceder hoy. Como sea. Último consejo. No le hables a la cámara. Háblale a las personas que están tras esa cámara. Y por último, y por último, y voy a insistir, voy a ser majaera en este punto. Sé tú mismo. Atrévete a soltar amarras. Libérate. Que ese ser maravilloso, original, primigenio que eres, vea finalmente la luz y así todos puedan extasiarse con la maravilla de tu persona. En el siguiente video les voy a enseñar cómo hacer su primer video para redes sociales paso a paso. Porque la idea es que todos, todos se atrevan en algún momento. Y no importa si no te dedicas a esto de manera regular, constante. Puedes hacerlo por jugar, por jugar. Y así recuperas tu niña, tu niño interior. Lo importante es que lo hagas. No te puedes marchar de esta vida dejando cosas pendientes, cosas por hacer. Y que además son tan, pero tan entretenidas.